Música Afuera es noche y llueve tanto Quédate siempre me dijiste Hoy tu mirada es como un manto Un manto tibio de amistad Tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantaste Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, loco acá ¿Te acuerdas? Hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Después de un tiempo nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roca y oferente Me dio en el fino de la cara Después quizás mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar ¿Te acuerdas? Hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Altyazı M.K. Gracias por ver el video.